Era el director, pero de lo que era antes, era de Lepa, ¿verdad, director? De Lepa. Y ahora, de terraza. Precisamente cuando venía ingresando, decían, con este aire casi que levanta el techo, pero la terraza no. Porque la terraza ni siquiera suena, ¿verdad? Ustedes llueva, o vaya sol, no pasa nada. ¿Verdad? Entonces es una construcción muy bonita y de verdad estamos prácticamente hoy poniendo como ejemplo a esta comunidad de aquí de Vialinda. Se me olvida también al alcalde auxiliar don Máximo, perdón don Máximo, qué bueno que hoy esté también acá y vamos a trabajar junto con ustedes, haciendo una buena coordinación. Pero lo cierto es que esta es una muestra de todas las obras que hemos realizado a nivel municipal. Se habían mencionado algunos datos, haciendo algunos cálculos. Déjenme decirles que en el año 2013, que recién finalizamos, increíble ustedes, ya estamos 6 de enero. Y si damos cuenta regresiva, ya solo faltan 359 días para terminar este año. Imagínense, ya vamos ya retrocediendo. Pero fíjense que nosotros ejecutamos 137 proyectos en el año 2013. Obras grandes, más de 80, formales. Proyectos de 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil quetzales, alrededor de 60 proyectos. Esto da un dato de 137 proyectos. Y hoy traemos unos almanaques para dejárselos a ustedes. Porque fíjense que yo no quiero venir a hablarles, perdónenme que les diga así, a sacas. No me gusta. Solo quiero venirles a contarles la realidad. En el calendario, el almanaque que tenemos ahí, yo le he llamado proyectos de impacto. ¿Qué es impacto? Impacto es que antes estaba recibiendo clases en LEPA. Ya ustedes lo decían, entraba el aire, el frío. Y hoy van a estar bajo diferentes condiciones. Impacto de Llamoyón en la escuela, en el llano. La sello directora de PAIN llegó a la municipalidad y me dijo el año pasado, dice alcalde, tenemos serios problemas porque nos ingresan agua. Cuando llueve, se mojan todas nuestras cositas. Y ustedes saben que trabaja con los niños más pequeños. Y yo cuando fui a hacer la supervisión, a la semana más o menos, fui a hacer la supervisión, tenían costales ustedes para desviar el agua. Y yo diría, sería injusto que haya venido el alcalde municipal, le haya venido a ver y se va. Como que nada. No es justo, ¿verdad? Di instrucciones inmediatas y cuestión de un par de meses ya tenían aula nueva. Eso le llamo yo impacto. Lo otro también que quiero decirles, me impactó, y esto lo he puesto de ejemplo, y aquí traigo este almanaque, que acá solo hay 18 proyectos de los 137, y lo van a ver ustedes. En una ocasión llegué a Chuchuca Alto, y me decían, alcalde, este, la pila donde lavábamos, el río, se la llevó. Hay un señor, don Martín, nos va a regalar, este, agua, hay nacimiento, y nos va a regalar dónde construir los lavaderos, pero no tenemos dinero. No puede ser, dije yo, bueno, voy a buscar recursos. Con 20 mil quetzales, construimos los lavaderos, 12 lavaderos. Yo considero tal vez la capacidad de esta pila, 60, 75 toneles de agua más o menos. Y con buen nacimiento ahí las señoras, ahorita pasan lavando, oyendo música y cantando también ahí porque están alejes. Pero me impresionó cuando fui a ver, cuando estaba en el proceso, es que las mujeres estaban acarreando el material. Ahí todos colaboraron. Unos llevando arena de río, los otros piedrín en sus bañitos. Y los señores construyendo los lavaderos. Cuando inauguramos, de verdad, un agua impresionante. Yo muy contento, yo también, esposa, inauguramos, y echó los 12 guacalazos de agua ahí, no sobre, o sea, ni el alcalde ni nadie, sino más que todo, de una manera simbólica, por los 12 lavaderos. 20 mil quetzales. A eso le llamo yo impacto, a eso yo le llamo una administración eficiente. Eficiente es hacer las cosas que den resultado. Porque no me gusta, de verdad, dejar proyectos tirados. Y yo le pido a Dios que nos dé inteligencia para que no dejemos ni un solo proyecto tirado. Tengo la experiencia, lamentablemente, que el gobierno pasado dejó tirados 12 millones de guetzales en el astillero. Y hasta hoy día no hay agua para el pueblo. Y con esa razón se levantaron los dos concejales, se fueron un concejal y un síndico. Porque lo que pretendemos, sin tanto anuncio, solo para ustedes, queremos perforar un pozo mecánico, y de repente sorprendamos. Con la bendición de Dios, vamos a obtener el resultado dentro de unos dos meses, o antes. Ha sido la dinámica de trabajo nuestro, porque Dios ha sido también muy bueno con nosotros, y nosotros nos ha acompañado en todo el proceso. Entonces, en eso estamos. Pero no queremos dejar el recurso tirado. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿cuesta ganar cinco guetzales? ¿O no cuesta ganar cinco guetzales? ¿Verdad que sí? Cuesta mucho a ustedes. ¿Quién nos va a regalar cinco guetzales? Nadie. En una ocasión decíamos, salgamos todos y vamos a ir a buscar cinco guetzales de la calle, no lo vamos a recoger así de fácil. Y cada centavo que cae en nuestras manos, nosotros queremos administrarlo bien. Y eso es lo que justamente estamos tratando de hacer. Me decía a mí el concejal, segundo el otro día, alcalde, tantos proyectos. Eso significa que estamos trabajando honradamente, ¿verdad? ¿Verdad decir? Claro, si por eso están los proyectos, y son muchos. Y yo estoy muy contento por eso. Pero si el año 2013 nos permitió ejecutar esa cantidad de proyectos, acá en este almaná que dice ahora, vamos para más, queremos construir más. Este es el año clave para nosotros, para ayudar más proyectos, con la ayuda de Dios, por supuesto, y tal como lo expresa acá. Todo lo que ven ustedes acá, es pensamiento del alcalde. Este, cuando... Yo solo voy a leer un poquito, ya que ustedes parece que están viendo también el almaná. Gracias.